No toda la niñez de Honduras cuenta con una educación digna o con la atención médica adecuada. Es por eso que defensores de los menores de edad exigen que el Estado de Honduras le respete sus derechos a estos infantes. Cuando un niño esta semana murió, que fue mordido por una víbora y no se le pudo dar la atención adecuada. Esa es vulneración de derechos, esa es responsabilidad del Estado y eso constituye violaciones de los derechos fundamentales. Y el Estado de Honduras debe de responder ante los organismos internacionales, ante los mecanismos internacionales, sobre esa irresponsabilidad que producto de la corrupción, de la impunidad de cada dólar, de cada lempira que se roban, no han logrado garantizar hospitales y centros de salud abastecidos con materiales, con instrumentos quirúrgicos, con medicamentos, con profesionales que puedan atender a la población hondureña. La exigencia se debe a que en Honduras existen varias políticas que protegen a los infantes y sus derechos. Sin embargo, no todas son respetadas. Política de prevención de violencia hacia la niñez y juventud es una política muy importante, sobre todo para garantizar la protección de la vida de muchos niños y niñas que se ven envueltos en situaciones de alta peligrosidad, por situaciones asociadas a crimen organizado, narcotráfico, por ejemplo, cuando en contra de su voluntad se ven expuestos a situaciones de peligro. Otra política muy importante que evidencia la necesidad de desarrollar e implementar con altos niveles de eficiencia los programas sociales del Estado a través de la política de protección social. Otra política muy importante que se suma a este esfuerzo de construcción de una política en materia de niñez y adolescencia es la política de protección integral a la primera infancia, que tiene una estrategia denominada Criando con Amor para proteger a los niños y niñas de 0 a 6 años. Con imágenes de Osvalo García, Paola Covos, Noticias Eres. Gracias. Gracias.